Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Perla Soriano, empresaria. Quiero invitarlos a nuestro evento, Promuévete a ti mismo y a tu negocio, donde hablaré acerca de qué tipo de piedra preciosa eres tú, el cual se llevará a cabo el día miércoles 26 de octubre del 2011, de 4 a 5 de la tarde en el Hotel Embassy Suites, en el 2333 al este de Thomas Road, esquina con calle 24, en Phoenix, Arizona. Gracias y los esperamos.